Hola, ante los pedidos casi que a gritos por saber cómo encarar un shader, hoy les presentaré el mejor tutorial que van a encontrar en todo YouTube. En la descripción van a encontrar una línea de tiempo donde van a poder ir al dispositivo que ustedes tengan. Pero, antes de que te vayas, ¿ya estás suscrito? Mira que más del 70% de las personas que miran mis videos aún no lo están. Cuéntame qué esperas para ser parte del mejor canal de Minecraft Bedrock. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, antes que nada, quiero que realicen una copia de seguridad de todo su mundo. Esto con el fin de que no perdamos nada de progreso en caso de que el Minecraft se corrompa o las texturas se bugeen. Ya que les recuerdo que hoy estaremos toqueteando todos los archivos íntimos del juego. Entonces, si movemos algo que no es, una textura se bugea o yo qué mierda voy a saber, el juego habrá que reinstalarlo por completo. ¿Ok? Ok, no leo lloro en los comentarios. Es más, me reiré si leo lloros porque les informé desde el inicio. Primero iniciemos con Windows. Este tutorial funcionará en Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 98 y Windows 10. En todos los Windows. Generalizo el extremo porque luego siempre hay alguien en los comentarios preguntando mamás. Otra cosa es que yo no nací para esto de ser profesor, por lo que quiero que sigan los pasos exactos en todo lo que yo haga. No se vayan a poner a inventar o a mover cosas que no son para que todo encaje. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la descripción y descargar la app que está en Windows 10. Esta será la única que nos permitirá realizar los cambios de Minecraft. Una vez la tengamos, descargaremos cualquiera de los shaders recientes del canal. En este caso, me iré con los VSB. Descomprimiremos el archivo y veremos que tenemos estos archivos, los cuales son los modificados del juego. Entonces ahora lo que haremos será irnos a disco local C, archivos de programa, Windows Apps y ojo, ya que en casi todos los ordenadores tenemos deshabilitada la entrada a Windows Apps. Esta es una carpeta oculta y en fin, buscaremos en YouTube cómo poder entrar a esta carpeta, ya que es un proceso externo y algo completo de seguir. Luego de eso, entraremos y buscaremos la carpeta que dice Microsoft Minecraft. Esta carpeta contendrá todo lo que tengamos comprado del Marketplace, por si alguien me quiere pasar alguna textura que haya comprado. Y dentro de Windows Minecraft buscaremos Data y luego Renderer. Entraremos a Materials y aquí inicia lo chido. Lo primero que debemos de hacer es abrir la app. Luego de eso, irnos a la carpeta donde están los recursos modificados. Recordar el nombre de los recursos e irnos a seleccionarlos desde la carpeta Windows Minecraft. Una vez tengamos los cuatro seleccionados, iremos a la app arrastrándolos y los soltaremos ahí. El siguiente paso será darle a la flechita, desbloquear y eliminar. Ahora cerraremos todo y volveremos a abrir la app. Lo que debemos de hacer en este segundo paso será copiar todos los recursos modificados o descargados y movernos a la app tal cual como los que eliminamos. La diferencia es que ahora daremos donde dice desbloquear y copiar. Luego seguiremos todos los mismos pasos para volver a llegar a la carpeta de Windows Minecraft. Y justo en Materials le daremos donde dice aceptar. Ahí iniciará el proceso de copiado y lo único que debemos de hacer es ahora instalar los recursos extras del Minecraft e iniciar a disfrutar de este shader. El proceso de Windows 10 es demasiado engorroso pero creo que lo explique bien. Le voy a ser sincero a todos mis amigos de iOS. La razón por la cual tarde tanto realizando este video fue buscando una solución para los usuarios de Apple. Este sistema operativo es demasiado cerrado y no creo que tan siquiera valga la pena realizar un jailbreak solo para instalar un shader. No encontré forma limpia sin arriesgar teléfono o tener problemas de malwares al instalar shaders. De momento en iOS no es posible instalarlos pero si texturas que simulan shaders. Lamento mucho de verdad esta noticia pero no pienso ponerlo en riesgo solo por instalar un sombrador. Pasemos con Android. El método de Android es algo diferente pero nada complejo. Aquí no modificaremos los recursos del juego sino que modificaremos el APK. Esto con el fin de no entrar a los datos del Minecraft y luego corromperlo. Es decir, les estoy mostrando la forma más segura para Android. Lo primero que tenemos que hacer es extraer el APK del juego. Ya sea consiguiendo lo de forma turbia o bien extrayendo el APK del Minecraft que hemos comprado. Cualquiera de las dos formas está bien y no tendremos ninguna clase de problemas. Ahora debemos de instalar MT Manager. Con esta modificaremos el APK y luego lo podemos instalar. La misma historia de ahora. Tener a mano los recursos descomprimidos en la primera pestaña así todo será mucho más fluido. Y en la segunda pestaña daremos en el APK y luego donde dice Ver más. Entraremos donde dice Assets, luego Renderers, al final Materials y se viene lo más sencillo. En la pestaña enseguida donde les dije que tuvieran todo listo, entraremos y dejaremos presionado. En cada uno de los recursos presionaremos donde dice Añadir. Activaremos la autofirma y daremos donde dice Aceptar. Si es la primera vez que instalamos la app, luego de que se terminen de transferir todos los datos, aparecerá un mensaje súper rápido avisando que ya se han pasado. Y que la única forma de ver los cambios es instalando el nuevo APK. Le daremos en Aceptar e ignoraremos este mensaje. Y haremos lo mismo con los otros tres recursos, es decir, moverlos al APK. Una vez hayamos movido todo, instalaremos el juego. Claro, no podremos sin antes haber desinstalado la versión anterior. Ahí es donde les digo que deben de hacer una copia de seguridad o si no perderán todo. Y una vez lo instalemos ya tendremos el server instalado. Obviamente debemos de pasar el recurso extra de Shader para que funcione con total normalidad. Pero de ahí en adelante todo será completamente funcional. Realizando este proceso vamos a poder instalar cualquier Shader en cualquier dispositivo. Está súper recomendado para jugar Minecraft y recuerde siempre tener una copia de seguridad. Esto nos evita muchos problemas. Igualmente les dejaré el APK que yo he modificado para que puedan instalar el Shader que yo estoy utilizando. En caso de que tengan algún problema no dudes en comunicarte conmigo. Aquí estaré para ayudarte y resolver cualquier inquietud.